¿Qué es la nueva alianza? Luis Castro Obregón, expresó que en la búsqueda por recuperar su presencia nacional, no se trata de revivirlo sino de crear otro partido a partir de sus alianzas estratégicas. Indicó que los 19 CDEs que recibieron la constancia de parte de los organismos públicos locales electorales, OPLEs que los acredita como partido político estatal, tienen 60 días a partir de la entrada en vigor de su registro, primero de enero, para renovar o confirmar la integración de sus comités. Cada comité deberá integrarse por las figuras... De presidente, secretario general, coordinadores de político electoral, finanzas, asuntos jurídicos, vinculación, gestión institucional, comunicación social, así como por los... Movimientos de mujeres y de jóvenes, que serán electos en sesión extraordinaria del Consejo Estatal de la entidad correspondiente, detalló, el... Representante aliancista detalló que los CDEs de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo... Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, renueven o confirmen la participación de... Sus mejores perfiles en los puestos de toma de decisiones de sus institutos. Lo anterior, con el fin de continuar... Dando la batalla, este es el inicio de un nuevo proyecto. Cumpliremos con los requisitos que la autoridad electoral determine... Con el objetivo de que en 2020 nuevamente obtengamos de manera oficial el registro nacional y con ello estemos listos... Para participar en los comicios federales de 2021, expuso... Sobre la relación que guarda nueva alianza con los maestros de... México, dio a conocer que conservan su alianza estratégica con los trabajadores de la educación que, a través de la... Historia del país, han aportado su capacidad y vocación a favor de la ciudadanía, y que comparten ideales y luchas... Con amplios grupos de jóvenes, mujeres y expresiones de la diversidad que nos enriquecen como sociedad... Castro Obregón detalló los temas... Que son fundamentales en la agenda, entre ellos, la independencia y soberanía, derechos humanos y garantías de protección... Igualdad ante... La ley y equidad de género, acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, libertad religiosa y laicidad... Libertad de expresión y de afiliación política, educación pública, gratuita, obligatoria, laica, de calidad, incluyente y con enfoque de derechos... Humanos, además, la competencia económica, defensa de los derechos de los pueblos originarios, distribución equitativa de la riqueza, combate a... La pobreza, igualdad entre el campo y la producción de servicios e infraestructura, protección del ambiente y los recursos naturales... Y rendición de cuentas en los órdenes de gobierno municipal, estatal y federal. Por otro lado, agregó que antes del... 31 de enero notificarán al Instituto Nacional Electoral, INE, su intención de conformarse como partido nacional y que desde el... Primer minuto del 1 de febrero comenzarán los trabajos de sus representantes en los estados para la realización de 200... Asambleas distritales con la participación de al menos 300 personas con credencial para votar, en cada una, así como la... Afiliación libre y voluntaria de sus militantes y simpatizantes.